Salta el camino del jefe, fui cazado como un animal Saca moriste dolor, torturado hasta reventar Cagaron nuestro amor, unos barroces de seguridad Y no borraron el recuerdo, no iba a lo de libertad De la de ayunamientos de holedad Demasiado tiempo para poder aguantar Todo si me han conseguido, ¿dónde se está? Y hoy no te podré abrazar Pero estos muros no nos separarán En fin de los malditos mundos En media hora pasan un segundo Tan ganchos de ti no seamos duros Cris que cae amor Bajo es triste a vigilancia Tu mirada en mi lejana Cazado como un animal Saca moriste dolor, torturado hasta reventar Cagaron nuestro amor, unos barroces de seguridad Y no borraron el recuerdo, no iba a lo de libertad Libertad, amnistía, soledad Cagaron nuestro amor, unos barroces de seguridad Y no borraron el recuerdo, no iba a lo de libertad Y no borraron el recuerdo, no iba a lo de libertad Pero estos muros no nos separarán nunca No a las carteles no, no a las carteles no, no a las carteles no, no a las carteles no ¡Libertad!